Este domingo 2 de abril de 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde se llevará a cabo la convención para elegir al candidato del Partido Liberación Nacional. Los precandidatos son José María Figueres, Antonio Álvarez de Santi, Rolando González y Sigifredo Aiza. Únicamente las personas que militen o bien que firmen el 2 de abril su adhesión podrán votar para escoger al candidato presidencial de la agrupación. El hecho de adherirse el 2 de abril al PLN no impide que luego la persona pueda cambiar de opinión para participar de los procesos de escogencia de candidatos en otras agrupaciones. El voto se emite con lapicero y para participar el PLN habilitó 82 mesas en 50 centros electorales en Pérez Celedón. El ICE UNESCO es el centro de votación con la mayor cantidad de mesas receptoras, aquí se habilitarán ocho, mientras que los demás centros la mayoría tendrá una o dos mesas habilitadas. El mecanismo es muy sencillo, cuando la persona se acerca a la mesa de votación presenta su cédula de identidad y firma el padrón para emitir su voto. Cada hoja del padrón de registro incluye en la parte superior una leyenda que dice «Doy la adhesión al PLN». Además de escoger al candidato presidencial, también es parte del proceso de renovación de estructuras internas, ya que este mismo día se celebran las asambleas distritales. En el caso del grupo de José María Figueres, tendrán mil colaboradores entre voluntarios, promotores, miembros de mesa y fiscales. El transporte se brindará en los principales centros de votación. El movimiento lleva papeletas en todos los distritos, tiene 25 papeletas territoriales. En SN Subnoticias también intentamos conocer esos datos para otros precandidatos, sin embargo, al cierre de esta edición no se nos suministró la información. En el sitio web www.plncr.org se puede obtener más información sobre este proceso.